Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos, queridas, querides, a otro capítulo de De Chamanes y Charlatanes. Hoy estoy empezando una secuencia que yo creo que van a ser, no estoy seguro todavía, si tres o cuatro capítulos, donde me quiero referir específicamente a lo que son las ceremonias de medicina. Y en estas ceremonias de medicina específicamente nos vamos a tener que referir por supuesto a las plantas o las sustancias que se consumen o que están en el centro de estos eventos. Y yo me voy a referir específicamente a tres plantas que son las que he recibido en el linaje del cual yo provengo y que son básicamente la ayahuasca, el peyote y el san pedro. Hay muchísimas más plantas, acá está el ologyuki, está el cacao, si quieres los hongos y los cibes, los amanita mulcaria, la ibogaína en África. Hay otras sustancias que no son específicamente plantas, como el cambo también en el Amazonas, el mismo bufo que es este sapito de Sonora, en fin. Hay infinidad de plantas posibles alrededor de las cuales puede haber una ceremonia de medicina. Yo conozco estas sobre todo. Para los hongos también voy a entrevistar a una gran amiga en Chile, tal vez también a un psicólogo de allá que ellos trabajan mucho con hongos y que son maestros de los hongos. Pero voy a referirme solamente a las plantas que yo personalmente conozco y de alguna manera, no voy a decir domino, pero que sí los conozco de manera más bien íntima. Para quienes son nuevos en este espacio, de Chamanes y Charlatanes es un podcast que estoy lanzando principalmente con la idea de cambiar un poco la narrativa superficial, poco profunda realmente, poco seria, que se encuentra principalmente en redes. Entonces, ¿no? Algo hay en inglés, casi nada en español. De manera que quienes estén de alguna manera acercándose tengan curiosidad, la intención de entender o conocer de qué trata este camino, tengan algunas herramientas un poquito más sólidas, más de primera mano, más desde caminos, donde sí hay un trabajo personal y una profundidad un poquito más clara. Mi nombre es Nicolás Gaete, soy abogado, tengo casi 25 años realmente de caminar con curanderos y curanderas, donde he sido muy bendecido porque he tenido mucha suerte de encontrar gente de muy buena calidad. Y lo que estoy haciendo pues es un poco un servicio, digo, un servicio a la comunidad para que si estás escuchando el llamado, no equivoques el camino y tengas algunas herramientas para no caer en malas manos, ¿no? Bueno, vamos entonces a nuestro tema. Las ceremonias de medicina son algo que, pues, justamente como les vengo diciendo, se han puesto súper de moda, pero realmente las ceremonias de medicina son una metodología, es una especie como de tecnología, que los pueblos originarios fueron desarrollando a lo largo de innumerables experimentos, probablemente, en su vida, con una determinada planta desde el día que la descubren hasta la actualidad. Si calculamos que los usos de peyote o de ayahuasca se datan muy, 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 muy conservadoramente hace 5.000 años atrás, estamos hablando de metodologías que han sido pulidas por muchísisísimos años y generaciones. Pero hay que entender que estas metodologías responden a necesidades culturales y a formas de vida que no son nuestra forma de vida occidental al año 2022. Responden a la forma de sacarle el mayor provecho a estas experiencias en un contexto cultural muy distinto. Las ceremonias de medicina cumplen, en estos contextos comunitarios, un montón de roles que hoy día se han ido, de alguna manera, perdiendo. Por una parte, tienen un fin terapéutico en términos de poder tratar enfermedades físicas propiamente tales. También un tema terapéutico en términos de que eran espacios donde la comunidad se reunía para llegar a acuerdos, para resolver desacuerdos, para planificar hacia el futuro. Y principalmente, y esto también lo he dicho muchas veces, el corazón del chamanismo es realmente el rezo. Es reunirnos como comunidad para pedir, para conectar con el planeta, con toda esta naturaleza circundante. Porque cuando se desarrollaron estas metodologías, necesitábamos afinar muchísimo nuestra intuición y nuestra conexión con la naturaleza que nos rodea para poder cazar y alimentarnos. Si no logramos encontrar la casa, si el búfalo no llegaba, si no logramos encontrar la comida en el bosque, si las cosechas no se daban, nos moríamos de hambre, nos moríamos de frío. Entonces, era inminente y era clave que pudiéramos tener vehículos que nos ayudaran a afinar esa intuición para poder asegurar nuestra sobrevivencia. Por eso no es sorprendente que cuando le preguntamos a los curanderos en el Amazonas cómo fue que llegaron a la fórmula de la ayahuasca, lo que nos digan es que ellos escucharon a las plantas y fueron las propias plantas las que les dijeron cómo prepararlas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que considerar que en el Amazonas hay varios millones de plantas distintas. De esos millones de plantas, no todas, por supuesto, son comestibles. Cuando revisamos la fórmula de la ayahuasca, que es una liana, que es la Banisteriopsis caapi, que se cocina por una cierta cantidad de tiempo, en una cierta proporción, con otra planta, que es la Psiquiotria viridis, o la Chacruna, crean una poción, por así decirlo, un brebaje que contiene algunos inhibidores de ciertas enzimas estomacales que son las que permiten que el DMT que tiene la Chacruna penetre en el organismo y tenga el efecto que tiene. Si consumimos nada más Chacruna sin la ayahuasca, sin la propia liana, la Banisteriopsis caapi, no va a tener ningún efecto psicoactivo en nosotros. Pero es bien interesante porque la liana no es comestible, no es como un plátano que te lo comes y que hubieras dicho es que mira, cuando nos comemos un plátano, nos comemos una papaya, después pasan estas cosas. No son alimentos normalmente, entonces, para los científicos siempre ha sido una tremenda como interrogante, como de la miríada de posibilidades que existen en la selva. Llegaron a entender que estas dos particulares, que no se comen normalmente, cocinadas de esta cierta manera, tenían este efecto maravilloso. Y entonces, claro, yo les creo de alguna manera, a mí me hace mucho sentido cuando los viejos y las viejas dicen, pues es que nosotros escuchamos a las plantas y fueron ellas las que nos dijeron, ¿no? Entonces, las ceremonias de medicina tienen mucho que ver con cumplir con este fin de conectarnos con lo que nos rodea como comunidad y también a nivel personal. Entonces, estas ceremonias que se producían de esta manera, y que además eran más o menos periódicas y tal, también proporcionaban un elemento que es súper importante para que realmente las experiencias psicodélicas con alguna de estas sustancias tengan un efecto positivo en tu vida, que es el seguimiento. Las culturas o estos pueblos, pues esas comunidades, se reúnen una y otra vez en distintos momentos del año para celebrar ciertos hitos, en fin, tal. Y esto va generando la continuidad del trabajo, porque los trabajos casi siempre no son individuales, casi siempre son colectivos. Y entonces, tenemos experiencias comunes, nos vamos viendo, nos vamos entendiendo, vamos transparentando quiénes somos frente a los demás. Y esta cosa cíclica, donde además, después de la ceremonia, todos seguimos trabajando en nuestra mielpa, en nuestra cosecha, en la cacería, en estos conflictos, va generando de manera natural un seguimiento y un trabajo constante, donde además los curanderos o quienes de alguna manera operaban como guías en estas comunidades, y siguen operando en las comunidades que todavía existen, son los que van de alguna manera cumpliendo la función del terapeuta hoy en día. Ese elemento se ha perdido en gran medida en todo el trabajo chamánico. Cuando viene un curandero del Amazonas, o un maracame huichol, o quien sea, en estas giras que ahora se hacen, y entonces viene el Taita Kerouin con su familia y va a hacer una ceremonia en Querétaro, y en Monterrey, y en Guadalajara, y en bla, bla, bla. Vienen, comparten su medicina, que es completamente legítima, que es muy poderosa, que es muy bonita, tenemos una experiencia, y luego se van. ¿Y dónde está el seguimiento? Porque cuando tenemos una experiencia de esta naturaleza, especialmente si no, como te digo, si no es algo que sea como tu camino, donde de alguna manera, en un círculo vas generando este seguimiento, ya voy a llegar hasta allá. Lo que tú tienes es una experiencia que puede ser muy potente, puede ser lo que le llaman estos momentos ajá o guau, donde dices, ok, medio me cayó el 20, o tuve un entendimiento. Te vas a tu casa, y luego eso va perdiendo fuerza, porque no hay un trabajo, no hay un algo, ¿no? Mucho de la oferta que hay en el internet tiene que ver con, te vendo una ceremonia, te vendo una experiencia, pero la experiencia en sí misma no es el trabajo. Y eso es parte de esta idea como que yo les venía diciendo de cómo se ha vuelto muy superficial esta oferta. porque el verdadero impacto que tienen estas experiencias no son en la experiencia misma, sino que es con lo que, cómo haces que esta experiencia se traduzca y tenga un efecto positivo, constante y duradero en tu vida. Si eso no ocurre, la experiencia se acaba convirtiendo en una especie como de ida al cine, o ir a ver un espectáculo que fue guau, fue maravilloso, vibraste, lo sentiste, y luego siguió tu vida con los mismos problemas y con las mismas situaciones que tienes todos los días. Entonces, esta tecnología, esta metodología cíclica, comunitaria, periódica, iba justamente proporcionando la posibilidad o este elemento de seguimiento, de ir aterrizando en nuestra vida lo que íbamos teniendo en estas experiencias. Que hoy, como les digo, lo hemos perdido, y esto, pues, nos pueden ocurrir, a ver, varias cosas con Monoicine. Una es esto que les digo, que tienes la experiencia guau, y ahí queda. Y otra cosa que te puede ir pasando también es que puedes tener una experiencia y quedar muy abierto, y más bien no saber cómo descolgarte un poco de este estado, que puede ser un estado de gracia, o un estado de mucha apertura emocional, y en la que tú tienes que regresar a tu vida, ¿no? A trabajar, qué sé yo, en el banco, en una empresa, en lo que sea que tú hagas, y que realmente estás en un estado tal que no te permite como empatar ahora estas cosas. ¿Cómo traduzco toda esta cosa maravillosa de unidad con el cosmos que yo sentí en una ceremonia? ¿Cómo lo empato con mi trabajo todos los días? ¿Cómo hago para tratar con los clientes? ¿Cómo hago para tratar con los pacientes? ¿Cómo, no? Y con toda la ansiedad y el estrés de la vida cotidiana en nuestra cultura, que es principalmente una cultura llena de elementos tóxicos. No quiero decir que la cultura en sí misma es tóxica, pero de alguna manera, y lo dice muy bien Gabor Maté, casi nadie en esta cultura se libra del trauma. ¿Por qué realmente está? Podríamos decir que casi que no tenemos cultura en el sentido profundo, ¿no? Y todavía hay una tercera posibilidad en esta falta de seguimiento, ¿no? Que es confundir la experiencia con el trabajo. Y esto es lo que yo llamo de nuevo, regreso a este mismo punto, que es esta superficialidad, ¿no? Donde empiezo como a engolosinarme con la ceremonia y nada más quiero tener la experiencia y quiero otra vez la experiencia y quiero otra vez la experiencia. Y yo conozco gente que se lo pasa de ceremonia en ceremonia en ceremonia en ceremonia. Que sus vidas son realmente pues un desastre o son como eternos adolescentes y van a la danza del sol y llegan a la búsqueda de adhesión y se lo pasan como itinerantes solamente en ceremonias, pero sus vidas realmente no están resueltas. Y se vuelve una especie como de adicción. No es, no tiene la misma naturaleza que la adicción a la heroína o al alcohol. Donde lo que buscas o más bien donde esto te empieza como a controlar y ya no puedes salir, pero acaba siendo como un engaño de sentir que como voy a ceremonias y como rezo, entonces ya está. Y que yo estoy muy elevado y que yo tengo esta cosa, ya estoy como en otro nivel, entonces ni es importante que trabaje, ni es importante que me establezca, ni es importante que me haga cargo realmente de mis hijos, en fin, perdemos un poco el rumbo. Si no tenemos un trabajo que traduzca la experiencia en algo muy concreto en nuestras vidas, estas experiencias maravillosas se van diluyendo y acaban no siendo buenas para nosotros. Este es otro de los peligros que yo desde el día uno he estado insistiendo mucho en por qué o cómo debemos tener cuidado cuando nos relacionamos con estas experiencias. porque no es nada más tener la experiencia, es más, aún si la persona que va a conducir la ceremonia es legítima, aún si es indígena y tiene todo el linaje del mundo, ellos vienen de una cultura que no es la nuestra y ellos tienen estos elementos de seguimiento y de aterrizaje y ellos tienen integrado en su vida cómo funciona, es una cosmovisión completa donde estos elementos y estas experiencias son parte cotidiana de su vida, no hay una separación entre lo sagrado y lo mundano. Entonces ellos vienen, nos comparten su medicina y se van, no es que sean malas personas, pero así como nosotros no entendemos a cabalidad su forma de ver las cosas, su cultura, ellos tampoco entienden la cabalidad la nuestra. Entonces vienen, nos dan esta experiencia y nos dejan flotando una vez más en el aire, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y especialmente yo diría, mira, usualmente los charlatanes más charlatanes se quedan en este espacio como de ceremonia en ceremonia donde confundimos, te digo, la experiencia con el trabajo, ¿no? Y entonces ya toda su vida se vuelve en plumas y tabacos y rapee y tal y además se busca como hacer que las experiencias sean más intensas y más intensas y yo veía que el otro día como una especie como de reportaje y tal donde venían unas personas del Amazonas y entonces primero en la ceremonia te damos rapee y luego te doy sananga y después de eso te doy el ayahuasca para que tengas porque entonces el rapee calma la mente y luego la sananga amplía la visión y entonces luego te doy el ayahuasca y yo digo, chura, o sea, si eres katukina, y estás acostumbrado a ponerte ciento y tantos puntos de cambo y luego tomar ayahuasca y eso es parte de tu cultura y lo has hecho desde que tenías tres años, tal vez esta seguidilla de medicinas pueda funcionar, pero si eres un occidental que trabajas en una escuela, en un banco, o sea, que andamos en la calle y manejamos coches, vemos Netflix, no nada más te meto una, te meto tres medicinas al hilo y te pongo una experiencia súper fuerte y luego me desaparezco y te dejo volando en el aire, las probabilidades de que eso tenga un impacto negativo en tu vida son muy altas, ¿no? O que simplemente pues haya sido una experiencia muy bonita, pum, y ahí quedó. Entonces, realmente el camino del chamanismo es un camino que tiene que ver con la sanación profunda, pero la sanación profunda no se produce en un momento o sea, de iluminación, eso es una cosa que puede ocurrir, vaya, tú puedes tener un momento en el que te iluminas, por supuesto, pero eso le pasa a muy pocas personas, o sea, son los grandes maestros o gente muy, muy, muy afortunada que por algún motivo sin demasiado trabajo previo o en fin, tienen una experiencia de algo y eso los catapulta hacia otro lugar y cambia completamente la forma en la que viven, la forma en la que se relacionan, ¿no? y que además cambia hacia lo positivo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque si no le damos seguimiento realmente a las ceremonias es un poco peligroso. Entonces, si tú vas a ir a una ceremonia, si te están invitando a una ceremonia, pregúntate muy bien antes de ir cuál es el seguimiento que le vas a poder dar a tu experiencia, ¿con quién te vas a apoyar? ¿Tienes un terapeuta de confianza con quien puedas compartir esto? ¿Tienes un círculo de gente con la que vas a estar conteniendo esto? Hay múltiples formas para hacerlo. Todos los protocolos de investigación que se han ido abriendo en los últimos cinco o diez años que han permitido volver a retomar seriamente estudios que nos permitan comprender cómo funcionan los psicodélicos que son tremendamente prometedores en el área de la psicología y la psiquiatría nos están permitiendo también comprender que este elemento del seguimiento es clave. Por eso me detengo tanto rato en este punto. Ahora, dicho sea esto que es clave, hay que entender también, por ejemplo, que las ceremonias de medicina pueden tomar múltiples formatos. Yo diría que casi el único elemento que las ceremonias de medicina tienen en común todas es que en todas se canta. En la experiencia psicodélica incluso al parecer en muchísimos de los formatos terapéuticos que se están desarrollando ahorita la música juega un factor fundamental y es clave realmente la música es un conductor nos conecta mucho justamente con esta parte no mental no nuestra nos lleva a espacios como yo diría más bien intuitivos más bien sensoriales despierta muchas cosas y entonces nos permite navegar de una manera mucho más fluida más armónica en este océano que a veces se puede poner un poco ríspido ¿no? Las ceremonias se pueden hacer dentro de un temazcal por ejemplo que eso es algo que se ha ido haciendo también hace no demasiados años usualmente los temazcales no incluyen medicina pero en los últimos años y creo que funciona muy bien al menos mi experiencia con los temazcales de medicina ha sido muy buena donde dentro de este espacio muy contenido oscuro ¿no? calientito en fin muy muy de alguna manera muy posy de cierta manera como arropador de cierta manera aunque también puede ser retador a veces por el calor si es un buen espacio para poder transitar el proceso ¿no? Casi siempre las ceremonias de medicina también son como estos formatos circulares usualmente hay un fuego usualmente hay una o más personas que los conducen y las ceremonias de medicina pueden ser desde estas ceremonias multitudinarias como hacen los cofanes y todo el linaje por ejemplo el Taita Gerubín Keta que es un señorón y un súper curanderazo de la etnia de los cofanes que además fue clave en impedir en su momento que las farmacéuticas se apropiaran como que patentaran la ayahuasca ¿no? Ellos por ejemplo hacen ceremonias muy grandes me tocó en Pasto en la ciudad de Pasto en Colombia en la universidad de Nariño en el marco de un encuentro de Taitas que hubo hace como 14 años que parte del encuentro este y que venía gente de todas partes del mundo se ofreció una ceremonia de Yajé ¿no? Ayahuasca guiada por esta familia Cofán a esa ceremonia llegamos cerca de 90 personas de esas 90 personas que llegamos fácilmente la mitad estaban tomando medicina por primera vez y dieron una cantidad de medicina bastante interesante interesante lo cual desató por supuesto un caos generalizado que en esa ceremonia había gente que gritaba me acuerdo que había una señora que gritaba chamán chamán ayuda chamán luego había un chavo que se puso a dar vueltas y a saltar y a brincar y a hacer un montón de cosas el pobre chavo acabó amarrado literalmente lo agarraron estos cofanes lo amarraron y ahí lo dejaron fue una experiencia bastante difícil yo que en ese tiempo ya tenía bastante camino recorrido me costó muchísimo trabajo mantenerme en mi centro y no irme a la oscuridad y al infierno a lo que podríamos llamar de manera coloquial un mal viaje no voy a hacer juicios de si estuvo bien o estuvo mal que amarraran a este chavo tendría que tendría que meter en una explicación muy larga de cómo fue todo ese proceso pero estoy seguro que ni para él ni para los demás fue agradable y para la mayoría de nosotros te diría que no sé si hubo una posibilidad realmente de tener una experiencia que se integrara en nuestra vida y estamos hablando de una ceremonia guiada por uno de los curanderos más reconocidos del Amazonas con toda su familia apoyándolo pero el salto cultural que hay entre los fanes que viven todavía en sus comunidades en Colombia en la selva versus toda esta gente citadina que de repente se encontró de golpe con esta sustancia con esta experiencia que abrió la caja de Pandora y salió todo lo es todo el estrés toda la ansiedad toda la locura que traemos de la ciudad realmente cómo hacemos que esa experiencia valga funcione tenga un efecto positivo en nuestra vida es muy difícil entonces cuando vamos a una ceremonia de medicina hay que poner mucho ojo realmente a qué es lo que vamos realmente a ver con cuánta gente va a ser cuál es el contexto que se le va a dar qué medicina se va a dar por qué para qué se dan todas estas medicinas y yo te recomiendo mucho ve de a poco no tengo los cines no porque te dan más medicinas no se trata de hacer la experiencia más potente que es como esta idea tan típica occidental de que vamos a extraer el principio activo y entonces ya cuando se empezó a legalizar la marihuana ya no es sembrar marihuana y fumar marihuana ahora es extraer la resina y extraer el THC de la resina y entonces hacerlo más fuerte y más potente y más concentrado y en ese proceso pues sí tienes una experiencia más potente pero no necesariamente más potente es mejor un motor muy potente si yo te paso un Lamborghini y te sabes manejar ese coche y nunca en tu vida has manejado antes hay una buena probabilidad de que te estrelles es demasiada potencia para un conductor inexperto entonces ten mucho cuidado porque no porque una ceremonia o una medicina es más potente que la otra es mejor principalmente te diría las ceremonias de medicina tenemos que abordarlas con muchísimo cuidado y principalmente pregúntate qué preparación vas a tener antes de esa ceremonia para entender para qué vas dónde estás parado cuáles son los conflictos que traes los miedos las ansiedades para qué estás yendo o sea entender realmente tu mundo interno antes de llegar y luego de la experiencia cómo vas a contenerlo también cómo vas a aterrizarlo cómo vas a convertirlo en algo que sí pueda ser manejable y que sí puedas aterrizar para que tenga un beneficio en tu vida si nada más estamos cazando experiencias interesantes potentes lo único que vamos a lograr es coleccionar experiencias interesantes y potentes pero el camino del chamanismo no es un camino que se base en lo fenomenológico también se los he dicho muchas veces el verdadero valor de un camino espiritual está en qué tanto esto influye en tu calidad de vida en la calidad de tus relaciones en el orden de tu vida en la paz mental con la que fluyes día con día cómo llevas a cabo tu trabajo en fin absolutamente todo lo que pasa en tu vida si ese no es el efecto entonces no tiene sentido y tu vida no va a mejorar porque alguien te limpia Laura con unas plumas que se trajo de Perú y no va a mejorar porque te den rapé y no va a mejorar porque te eches 20, 30, 40, 50, 100 ceremonias tu vida va a mejorar cuando esas ceremonias puedas aterrizarlas entonces este es un poquito el panorama general de lo que son las ceremonias de medicina y el impacto que pueden tener en tu vida cuáles son los elementos que yo diría hay que cuidar si todo esto que te estoy diciendo lo sumas a lo que hemos visto de altares de linajes de conocimiento de quienes guían de propósito en fin todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores ya podemos ir teniendo un poquito más de elementos para entender cuándo tal vez me convenga ir a una ceremonia con quién me convenga ir en qué contexto me convenga ir y en los capítulos siguientes ahora sí me voy a meter específicamente a revisar y analizar a ver la ayahuasca cómo es qué pasa con la ayahuasca cuál es el tipo de experiencia que tienes cómo se diferencia del San Pedro cómo se diferencia del peyote por qué son a ver son femeninos son masculinos en fin vamos a irnos metiendo en todo ese mundo pero me pareció que era bien importante antes de entrar ahí hacer como este stop de decir a ver mira vamos a entrar al mundo de las ceremonias de medicina ahora sí pero vamos a entender y vamos a hacer como un wrap up un poquito de lo que hemos ido hablando para no perder de vista realmente cuál es el objetivo cuál es el destino que estamos buscando el efecto que estamos buscando con estas ceremonias con estas experiencias y cómo podemos sacarles realmente mucho provecho muchas gracias por escuchar este podcast si la información que estás recibiendo te parece de calidad te es útil por favor compártelo si tienes preguntas si quieres que tratemos algún tema por favor háznoslo llegar estamos en casi todas las redes sociales como de chamanes y charlatanes nos puedes encontrar en instagram en facebook tenemos un canal de youtube estamos también en tiktok en fin puedes y háblanos realmente porque lo que estoy buscando yo y las personas que me están apoyando a sacar este podcast es justamente poder darles herramientas no es otra cosa entonces estamos súper abiertos y súper deseosos de poder escucharlos que es lo que necesitan y pues bueno nos vemos la próxima semana nos escuchamos la próxima semana que tengan una excelente semana excelente día tarde buenas noches y nos vemos en el próximo episodio